No eres el muchacho que me hiciste creer a mí Has cambiado mucho desde que yo te conocí No, ya no te quiero a mi lado No me convences a tu falso amor, no, no, no necesito tu amor Todas tus promesas de cariño mentiras son Y tan solo vienes a jugar con mi corazón No, ya no te quiero a mi lado No me convences a tu falso amor, no, no, no necesito tu amor Tú ya no me engañarás más, de mí no te volarás más El amor que esperaba, no es este el amor que soñaba Ahora es el momento de que sepas que me cansé De mi pensamiento para siempre te volaré No, ya no te quiero a mi lado No me convences a tu falso amor, no, no, no necesito tu amor Ya no te quiero a mi lado No me convences a tu falso amor, no, no, no necesito tu amor Ya no te quiero a mi lado Ya no te quiero a mi lado No me convences a tu falso amor, no, no necesito tu amor